Lo que sí causa molestia, mis queridos amigos, es cómo el gobierno nacional sigue literalmente matando al pueblo. De verdad, sí. Literalmente matando al pueblo. Hoy, bueno, en días pasados, se reveló una carta en donde la empresa que gestiona el transporte para el tema de la diálisis de pacientes quedará suspendida porque no pagan, porque no hay pago, porque el gobierno no paga proveedores, porque el gobierno nacional se está haciendo el loco, porque Novoa no sabe qué hacer, porque Novoa no quiere responder, porque Novoa no sabe manejar la plata, no sabe cómo utilizarlo. Y una cosa que puede hacer presidente, no sé, tanto que dicen que son empresarios escritosos y ahora que no vemos resultados, es pagando a los proveedores. A todo tipo de proveedor que no se paga, ¿cómo pueden vivir? Vea, señor presidente, cada vez que usted no paga un proveedor, sea este, sea este Academias de Guardia, sea este Alimentación, sea este Vestimienta, sea este Transporte, Diálisis, Tratamientos... Cada vez que usted no paga un proveedor, usted está matando a una persona. Usted está despojando a una persona de su sueldo, de su estabilidad, de su tranquilidad. Y ahora, con esto que envió el comunicado esta empresa, deja realmente, pues, incluso, o sea, bien se podría decir y interpretar, porque lo dice clarito, que queda bajo la responsabilidad del gobierno. Y si algo llega a pasarle a los pacientes, será culpa del presidente de la República. Ya no más sale publicidad nativa, por favor, véala, ¿ok? Empresa de diálisis suspenderá transporte de pacientes debido a deuda estatal. Escuchen esto. La empresa alemana, Fresenews Medical, que presta servicios de diálisis en Ecuador, señaló que debido a los 102 millones que el Estado ecuatoriano le adeuda, suspenderá el servicio de transporte a 5,500 pacientes que reciben tratamiento en sus unidades. La empresa atiende a los pacientes que son derivados para su tratamiento integral desde el Ministerio de Salud Pública y también desde el IES. ¿Por qué hacen esto? Porque a veces la gente cree que, entonces, por gusto. ¿O ellos se los buscan? No, porque al gobierno le favorece, literalmente, o sea, se supone que termina siendo mucho mejor, más factible, cuando la capacidad médica de los ministerios no son suficientes, enviar o delegar a los pacientes a prestadores externos. Entonces, esto no es nuevo, esto se ha hecho, esperando que no abusen del sistema. Ok, listo, perfecto. Entonces, como no se puede y como no abastece, nos manda para que tengan una mejor atención y se supone que el gobierno lo que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es pagar. ¿Verdad? Pagar. Ya, eso no paga. ¿Por qué no paga? La empresa tiende, bueno, a través de un oficio, Ana Cecilia Andino, gerente de la empresa, señaló que retirar el transporte a los pacientes desde el 1 de junio significará un retroceso en las prestaciones de este servicio. Tendrán dificultades para llegar a las unidades de salud renal. Deberán gastar de su bolsillo el costo del transporte público, que generarán malestar a sus familiares que sumarían más de 15 mil personas. En muchos casos, dejarán de asistir al tratamiento de diálisis, lo que lastimosamente en pocos días significará su fallecimiento. Y le dice al gobierno, será su responsabilidad. El nivel de deuda que mantiene el Estado con la empresa es la más alta registrada desde el año 2011. Ha puesto a nuestra empresa en una situación financiera insostenible, lo que nos ha llevado a tomar una medida dramática, con el fin de no cerrar operaciones de manera permanente, indicó Andino. Además mencionó que las reuniones, oficios y acciones, ante la autoridad del Ministerio de Salud Pública y del IES, no tuvieron soluciones reales, lo que ha puesto en riesgo la vida de los pacientes que reciben tratamiento en sus unidades y en otras unidades privadas que suman más de 17 mil pacientes a nivel nacional. Este pedido no solo se ha fundamentado en un cumplimiento contractual y justo, sino en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional emitida el 30 de septiembre del año 2020, donde se determinó el pago regular a los establecimientos privados que presten el servicio de diálisis. Este no es el único pedido de pago de deuda. Solca también ha pedido al gobierno que entregue los recursos adeudados para atender con normalidad en sus clínicas. O sea, ya, mis queridos amigos, ya si esto de acá realmente no es suficiente o creen que no causa o no debería causarle algún tipo de impresión al gobierno nacional, como definitivamente no lo hace, estamos completamente perdidos. Aquí la política nuestra es no mirar hacia un lado y exigir y pedir a quien realmente tiene el poder de solucionar. Si nosotros vemos a un lado y empezamos a decir no, es que tiene que ser el ministro, pobrecito, el ministro estresado, no, es que esto es culpa de poderes intermedios, gente que quiere causarle daño al presidente de la república, no, pobrecito, es que... No, 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 vamos directo a la cabeza, directo al gobierno nacional, porque es el único y porque tiene el poder y porque lo dice la banda, el poder en la constitución y porque entusiastamente así fueron elegidos. Entonces, presidente, esto no es por molestarlo. Cuando hablamos de la inseguridad, cuando hablamos de la diálisis, cuando hablamos de la deuda del Solca y a todos los proveedores, a los guardias de seguridad, esto no es por fastidiar las escuelas, esto es para que se ponga pilas, porque usted tiene el poder, usted tiene el poder de decir, ok, tengo una obstrucción en tal función, se me larga ese funcionario, sumario administrativo, se me va, si tengo el poder de hacer y sacar si es ministro, se larga. Pero si no hay nadie que se lo diga, presidente Novoa, si todo el mundo está hablando de manera obsecuente, si hay algunos medios que me dan risa, algunos medios dicen, algunos medios critican que cierto personaje paga medios para causar daño cuando irónicamente tienen y reciben plata del gobierno para no decir estas cosas. Ironías. O como dijo Resortes, sorpresa te da la vida, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Sí, reclaman, se ponen bravos, porque los medios atacan, molestan, difaman, y no se dan cuenta que reciben dinero precisamente para ser obsecuentes, aduladores, tratar de que el impacto sea mínimo, y no mencionarlo al señorito Novoa, no, por Dios, no, no, por Dios, no, cualquier cosa menos Novoa, otra persona, otro funcionario, pero hay que proteger a Novoa, y eso no les da vergüenza, eso no les da vergüenza, debería darles vergüenza, recibir plata de un gobierno, darle publicidad a un gobierno que no está haciendo nada, crean lo que debería, algún día llegará, no va a pasar con el gobierno este, pero si algún día llega, crean lo que me daré el gusto de decirles, no acepto, no quiero, de verdad, además que es engorroso, si así nomás, con publicidades de gobiernos seccionales, me muero de coraje, crean lo que sería engorroso, crean, de verdad, llegará ese día, llegará ese día en donde vea un gobierno que no hace lo necesario e importante y poder decirle, Nelson no seas tú, eres pana, ven para que te ganes este billete, no, no, atiende, hazlo, paga, mejora, y ahí te acepto, puedes decir, o sea que si el gobierno está bien, ahí sí podrías aceptar un poco de publicidad, sí, podría aceptar, porque ahí creo yo que al menos se justificaría que estén haciendo bien las cosas, y decir, bueno, tenemos noticias importantes, tenemos noticias buenas, el gobierno está atendiendo las escuelas, el gobierno está pagando a los proveedores, el gobierno está pagando a las dializadoras, el gobierno está utilizando el presupuesto de la mujer para proteger a la mujer y no para quitar el ministerio de la mujer, entonces yo podría decir algo así, pero me daría una vergüenza y no sé cómo duermen ciertos espacios que agarran harta plata del gobierno en este momento para lavarle la cara, y luego estar diciendo dolidos que le están haciendo campaña negativa, déjate de hipócrita, de hipocresías, no seas hipócrita, eres hipócrita hermano, no seas hipócrita,